Chicos, me he quedado atrapado acá, así que voy a hacer un túnel y voy a intentar escapar de aquí Así que chicos, voy a intentar escapar de aquí, porque no sepa que me metí este túnel, así que voy a intentar escapar de aquí, chicos Ay, más, más arriba Chicos, porque no veo nada, chicos, así que ya lograré escapar de aquí Chicos, no olviden suscribirse y activar la campana, chicos Así que, chicos Chau No mentira, chicos, no, todavía no, chau Así que acabando, chicos Porque este video no duró casi nada Bueno, chicos, hay que subir más para arriba Más, 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 si no me halago Voy a un momento de salir de acá, porque yo me quedé atrapado, como le dije Voy a un momento de salir, chicos, de acá A ver si encuentro la salida por ahí Ay, ¿qué hice? Chicos, ay Chicos, ay, ay Quiero ponerle esta cosa Bueno, chicos, chicos Chicos, nos vemos a la otra próxima No sé ni dónde estoy Venga, atrapado, chicos Chau